RIDERS ON THE STORM RIDERS ON THE STORM RIDERS ON THE STORM AL DELEITO LE CHOREARON COSA MONO AL DELEITO LE CHOREARON EL FILTRO DE AIRE LE CHOREARON UN PEDAZO DE RAMAL DE ELECTRÓNICA NO SE PARA QUÉ UN PEDAZO DE RAMAL DE INYECCIÓN LE CHOREARON LOS DOS OLENOIDES DEL BUS CONTROL Y EL SENSOR DE LA SONDA QUE VA EN EL ESCAPE LE SACARON SE SACARON COSA ELECTRÓNICA SE VE QUE NO SON TAN BOLUDO COMO PARECEN ALGÚN CHIMEONGUENCHA TIENE UN BUS CONTROL JAJA YO ACÁ ESTOY VIENDO LAS COSAS QUE LE FALTAN AL ELEITO Y LO QUE VALEN ESTOY MIRANDO LE FALTAN LOS DOS OLENOIDES DEL BUS CONTROL VALEN 7900 MANGO CADA UNO SON MÁS O MENO 16 LUCA EL SENSOR DE LA SONDA VALEN 9000 MANGO DESPUÉS EL ACEITE QUE USABA LEITO QUE ES EL QUE USAN USTEDES TAMBIÉN EL MOTUL DW60 VALE 6100 MANGO EL ACEITE DESPUÉS BUENO FILTRO ACEITE ES FILTRO DE NASTA ESO SON BARATAS PERO LEITO TIENE QUE REPARARLE LA CAJA LA INSTALACIÓN ELÉTRICA QUE LE FALTA UN PEDAZO LE TENGO QUE SACAR LA TAPA PORQUE LO HICE GIRAR Y HAY UN CILINDRO QUE NO COMPRIME NO SÉ SI HAY UNA VÁLVULA QUE SE OXIDÓ SE TRABÓ ABIERTA NO SÉ PERO NO COMPRIME NO INFLA ASÍ QUE LE VOY A TENER QUE SACAR LA TAPA A VER QUE LO QUE TIENE ADENTRO ASÍ QUE LEITO ANDATE JUNTANDO 70-80 PORQUE MENOS DE ESO NO CREO QUE GASTE HOLA GENTE RISING DE YOUTUBE ESTOY ACÁ EN EL TALLER DE LEO EH... BUENO OH... UN SALCHICHI HOLA Uhhh... ARISCO BUENO VINE PORQUE SE ME ROMPIÓ LA PALANCA LEMBRAVE EN REALIDA VINE A HACER EL VIDEO DEL CLIO GRACIAS POR TANTO LEO A VER VINE A HACER EL VIDEO DEL CLIO PERO... PERO BUEN SI NO ME ALCANZA AHÍ Y... LES CUENTO QUE... QUE SE ME ROMPIÓ LA PALANCA ESA Y... Y LEO ME LA ESTÁ ARREGLANDO QUIEN HABRA SIDO EL FORRO QUE ARMÓ ESTO TIENE TODO UN SISTEMA ESTRAMBOLICO TIENE TODO UN PALANQUERIO LE PUS ACÁ YO NI ME ACUERDO QUE LO QUE HABÍA ECHO ACÁ ASI QUE BUENO MENTRO LEO RENIEGO UN POQUITO LES VOY A MOSTRAR EL ESTADO DEL CLIO YA QUE VARIOS ME LO PIDIERON Y LA VERDAD QUE SE LOS DEBO LASTIMA QUE... UUH 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 QUE BUENO COMO Pueden VER HUEGO QUE SACAR EL MOTOR SI SI LAMENTABLE EL ESTADO EL ESTADO EN EL QUE ENCONTRAMOS EL CLIO VOY A BAJAR UN POCO ACA PER EL COPY OCTO qué sé yo chicos bueno colón acá está incursionando en la pintura como lo ven para golpe el alfa los espejitos bueno nada que se yo yo lo vi a simple vista y en el vídeo y parecía que estaba entero pero bueno después cuando se abrió yo les voy a mostrar colón se encontró con esto esto bueno están las placas del embrague adiós leíto pero no me banque esos 250 hp miren o sea parece que le dieron una katana y la caja toda destruida o sea todo esto es lo que le cambiaron al clio o sea ya está en marcha ya lo están arreglando bueno todos engranajes todos destruidos acá está la caja del clio el embrague nuevo leíto no le cabe una leíto compra todo el toque bueno esto es todo lo que leíto está pobre leíto la verdad que tuvo que gastar mucha guita la tapa la hizo toda nueva acá acá está bueno acá va a haber demás cosas ahora calculo que colón nos va a decir el turbo el turbo la verdad que hola sachi el turbo no sé parece que está destruido también vamos a ver qué onda con eso pero bueno lo que es chapería como pueden ver acá no me reté me caga pedo el salchicha dejame hacer el vídeo dale bueno esto ya medio que estaba lo de la chapería estaba es agravó y se agravó acá bueno después como típico auto tirado dos años gente les voy a mostrar un poquito adentro uuuh qué quilombo bueno para los que sean nuevos y no conozcan el clio les cuento que tiene una una r1000 no está el bus control una r1000 pero pasa que yo veo otra vez el lente de la cámara una compu r1000 bus control turbo obviamente una sondita botón rojo de los 100 caballos obviamente esto si sin esto no hay auto y bueno todo este quilombo está acá porque leo ya empezó a desarmar el múltiple también miren se abrió todo esto no sé no sabemos si si en el corralón lo aprendieron y le dieron huasca o que yo creo que no yo creo que leíto lo destruyó y se hace el boludo y no cuenta bueno acá no hay nada que mostrar bueno leo algunas palabras técnicas de lo que encontraste se puede que encontré en el clio el mubre óxido herrumbre maltrato yo no sé si el dueño de quien maltrato estaba maltratado si estaba filmando recién acá todas las cosas destruidas igual que todo la tapa que onda toda nueva la tapa la tuve que cambiar hasta las válvulas si pero eso porque le dito jamán su putísima vida le limpio el filtro de aire entonces se chupan las válvulas de admisión se pican y se chupan si como que el clio ya necesitaba un mantenimiento y hacía que hacerle un poco el servi a eso sumarle dos baños tirados este se subía y andaba echaba nata y andaba y andaba y andaba y andaba pero bueno nada nada que no se puede reparar el turbo le voy a pedir una controlada que está todo roñoso si lo vi una limpiadita bueno pero tuviste sacar el motor entero si sabes que pasa era más fácil sacar el motor y la caja que sacar para abajo la araña y sacar todo para abajo entonces saqué todo para arriba que es más fácil bueno vamos a hacer un poco de mantenimiento correo de distribución cañitos de agua que tenía roto la bomba de agua los bolones de tapa de cilindro acá tengo todo lo que son las juntas los buenos pesos se das todo leito y encima pusimos cosas buenas juntas tapas de cilindro de multilamina la admisión escape también de lámina ¿cuánto vale hoy una junta de esta? esta como es original viene de lámina creo que estaba a 7000 mangos del kit completo este 7 o 6 no me acuerdo bien estaba todo en detalle a mi igual me parece carísimo pero vos ponele una como esta que la que usamos en el Fiat debe estar algo de 3 lucas y media o 4 en la junta sola que es la que hace Andrete saladita la joda si pero bueno el mantenimiento había que hacérselo y a eso se le sumó claro todo el resto pero bueno sale 10 puntos si esa es la teoría y despues el banco si la idea es ponerlo en marcha y llevarlo al banco sin ningún asentado si esto no tiene que asentar nada poner los fondos nomas pero bueno podemos matar dos pájaros un tiro banqueo, clio, gol como lo ven ah mirá buena esa y bueno para los que sean nuevos en el canal y no conozcan el clio déjenme decirles que este es el peor momento del auto ha estado más fachero les voy a dejar alguna fotito por acá seguramente nada es un clio con un bueno ahora no tiene nada pero está completamente estándar hola hola con un turbo como va? si? te llamó? nada es un clio con el motor completamente estándar todo forjado obviamente bueno también obviamente con computadora y turbo la última vez que se banqueo el clio a un kilo de presión creo que era un kilo si un kilo banqueo doscientos cuarenta doscientos cincuenta caballo no me acuerdo bien cuanto anda muy fuerte y nada seguramente van a tener en un futuro cuando esté ATR en pista más videos del clio vamos a ir a banquear el gol y el clio para ver que onda hay que ver si el gol también perdió potencia la última vez tenía tres sesenta ahora lo vamos a ir a banquear a otro rolo del gol así que vamos a ver por ahí capaz que era el rolo capaz que banquea más capaz que banquea menos no sé eso lo vamos a ver pronto no se crean que tanto creo que el clio la semana que viene sale supuestamente todo depende de que si el dueño gatilla o no gatilla bueno hasta acá el video nada les debía el video del estado del clio es ese que vieron ahí les pueden tener video cuando el clio está en marcha bueno si gente no les voy a mentir miren el clio ya está en marcha pasa que Colombia es un guaso o sea no te podés armar el auto en dos dos días tardó no me dio tiempo a filmar nada no me dio 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 30 loads vamos a ver chau y me dio chau si eres ni chau 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 ¡Suscríbete!